Como dominicanos nos sentimos muy contentos de poder participar de este acontecimiento mundial con motivo de la visita del Papa Francisco aquí a Dublín y el trabajo que se hace en la Iglesia con el lema El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo. De verdad los valores fundamentales de la persona, como decía un obispo dominicano, se gestan en la familia y cada uno es lo que de él hizo su familia. Por eso es importante lo que está haciendo el Papa Francisco de motivar y ayudar a que la palabra de Dios entre en los corazones de la familia, de los hijos, de los padres y que entonces el mundo pueda cambiar y pueda proyectar el mensaje de Jesucristo en la vida humana.